En cada momento En cada momento Yo contigo Esperando con solo dolor Y una tarde llena de más llanto Con solo olvidar Y sin corazones me extraer Y darle cuenta De que no puedo escapar Duermo en las ventas De una oscuridad eterna Y he de recordar Que a mi amiga ya eres de verdad Dime quien yo soy, quien era Ya no recuerdo, tengo un gran temor De todo perverlo Tal vez un sueño Tal vez nada era real Pero no te han importado Mi sentir y mi pensar Estoy cansado del dolor De toda la miseria Desearía ya vivir Una noche eterna Puedes decirme que hacer Decirme a donde voy Pero no quieres creer Nada ya es el día de hoy Si cometo otro error No lo podré reparar Porque todo cambiará Y se desvanecerá Pues mañana ya vendrá La noche terminará Acaso habrá un lugar Fuera de la oscuridad Y si hay un lo que más da Nada te se importa ya Olvime cómo va más Solo una historia más Siquiera podré avanzar Intentere todo ya La gente que conocí Nunca me entenderá Si pudiera yo cambiar Arreglar la oscuridad Entonces me diría la luz Y todo se ha de aclarar Y cada momento yo contigo Esperando con solo dolor Y una tarde llena de mar Ya con solo olvidar Y sin corazones Ya esta vida me cuenta De que no puedo escapar Duermo en las grietas De una oscuridad eterna Y he de recordar Que a mi amiga ya eres de verdad De que yo soy general Ya no recuerdo Me cumbres de vos De todo perderlo Tal vez un sueño Tal vez nada era real Pero no te haré importar Mi sentir y mi pensar Estoy cansado del dolor De toda la miseria Desearía ya vivir Una noche eterna Puedes decirme que hacer Decirme a donde voy Pero no debes creer Nada ya el día de hoy Si cometo otro error Yo lo podré reparar Porque todo cambiará Y se desvanecerá Si cometo otro error Si pudiera avanzar Todo se derrumbará Y nunca me encontrará Si lloró en la oscuridad En la noche eterna ¿Acaso podré escapar Y mi corazón sanar? Dime quién tú vas a ser Dime quién yo era más Olvidé cómo observar Olvidé cómo luchar Si mis ojos se de abrir No me ocurría regresar Porque todo lo dejé Y se desvanecerá